¿Cómo voy a esconderme de todo el mar que tienes dentro? Si viajo de espaldas al tiempo, si mi diablo lleva tu atento, si por más que bailo no encuentro sentido Fiebre, ensueño, sueño que no está, me quito las pieles, todo mi cartílago y su ala Pa' que las coma, pa' que me mastique, he perdido, he dejado el eco pa'l río Y en su fondo mi poesía, el círculo de tu guía, el noca enterrado Y los cachitos de huesos que con el tabaco los picas pa' meterlo en la boca La caída de mis catástrofes Pa' todo esto le pregunto a Dios que si esto es la vía o solo la ausencia de muerte Que si tú eres de hielo, solo soy yo demasiado fuego Y en la esquina, el color azul, ni quiero tu mar ni me ahogo en su río Solo persisto la espera del tiempo, pa' buscar adentro de mi cuerpo un pedacito de verso Y sacar la esperanza que llueve en enero ¿Cómo sobrevivir al tiempo si soy la repetición de un mal invierno? ¿Cómo persistir a la derrota si soy de sangre y mi cuerpo está seco? ¿Cómo voy a esconderme de todo el mar que tienes dentro? Si viajo de espalda al tiempo, si mi diablo lleva tu atento Si por más que bailo, no encuentro sentido